Cachatura 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 Rápido que busque donde esta arma Cachatura Cachatura grid Murilo Cachatura La ciudad de Guadalupe mamá mía que chivoloso oh ma è molto scivoloso e cavaca stavo andando pare di essere in balla madonna mamá mía dura dura allora se stai o sopra il canale o in mezzo mamá mía ragazzi che scivolosi si era il punto più brutto mi sembrava come stassi no no li portate dal piano ah si ok 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 si qua ci sono anche le foglie no 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 Número 2 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 C'era corrida, eh? Si si, penso che sia imposibile Si, presa Intanto da,i fai touch Fai a quella sulla? Un poco. Insomma tanto es todo un correggere. Un poco. Vabbè dai. Eh ce ne sarebbero qua. Quando all'elettrica li esploriamo. Sì qua. Slittamenti. Questa vecchia sensazione della ruota che scivola. Che segna l'autunno. Mamma mia che tu questa volta. Madonna santa. E' tutto. E' tutto. E' fare ghiaccio. E' andato via sia davanti che l'ho visto. Ho visto là. Beh che... Andavo piano. Si si si. Immaginavo perché... Si si si. Andavo piano e non ti... Qua lì quando sono arrivato sopra. L'ho mulato i freni. L'ho lasciato andare. Ma i freni peggio. Si si si. Ma non è che le gomme... Fanno miracoli. Esatto. Quei rocci qua lisci. Si scivolose. Si scivola e basta. Eppure le faccio belle larghe. Passate. La mamma per fidare col gatto. Mamma mia. Non si fa. Non si fa. I freni non fredano. y 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